Celebramos la memoria de todos los cielos difuntos, que son difuntos y también, por supuesto, santos. Allí decíamos, ustedes y yo somos santos, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y hoy, de manera especial, la Iglesia quiere ofrecer, como decía el libro de los Macabeos, queremos esta acción de gracia, la Eucaristía, ofrecerla y pedirle al Señor que bendiga, que nos bendiga a nosotros y bendiga, por supuesto, a nosotros, a nuestros fieles difuntos. Para nosotros ha pasado el tiempo. Para nosotros, podemos decir, hace cinco años o hace dos años o hace un año falleció nuestro ser querido. Para nosotros pasó el tiempo, pero no para Dios. En Dios no existe ni tiempo, ni espacio. Todo lo ocupa. Por eso es que a Dios no le pasan los años. A nosotros siempre cito. No se nos nota ya mucho, eso también es cierto. Pero bueno, para el ser humano no le pasa el tiempo. A nosotros sí. Y por eso, en Dios es un eterno presente. En Dios siempre será un eterno presente. Y Dios nunca dejará de escuchar nuestras oraciones. Pero esta memoria de los fieles difuntos nos debe llevar a nosotros a pensar como en varios aspectos. El primer aspecto, pensar en nuestra vida. Pensar en nosotros. Jesús en el Evangelio dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un camino se hace para ser recorrido. Claro que hoy en nuestro país cualquier cosa se puede esperar, ¿no? Caminos que de pronto nunca serán recorridos, pero bueno. Cualquier cosa se puede esperar. Pero en el Señor no. Él es el camino, la verdad y la vida. Y estamos llamados, ustedes y yo, a vivir en el Señor. A vivir en Dios. Ser conscientes de ese Dios que llevamos por dentro. Y dejarnos mover. Dejarnos mover y caminar en el Señor. Y vivir en el Señor. Por eso decía San Pablo en Romanos, En Dios vivimos, perdón, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? No, en ese amor ustedes y yo vivimos. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. Entonces, ser conscientes de que tenemos a este Dios en el corazón. Ser conscientes de que Él nos ha unido en su amor. Y desde ahí, dejarnos mover y vivir en el Señor. Uno a veces piensa en el más allá. Y eso es importante, pensar en el más allá. Pero ese más allá se arma con el más acá. Es decir, yo lo voy construyendo. Lo voy armando. Lo voy tejiendo. El futuro se arma desde acá. El futuro se teje desde el presente. El futuro es lo que yo vaya sembrando en el presente. Nosotros vamos a cosechar lo que hoy sembremos. Cosecharemos en el futuro lo que hoy estamos sembrando. Entonces es pensar en el Señor que llevamos dentro y caminar en el Señor. Edificar en el Señor. Edificar la vida. Vivir la vida a plenitud. Vivir la vida a plenitud. Y ese es como el segundo aspecto. A veces a nosotros, claro que a ustedes no, se nos olvida vivir. Se nos olvida vivir. Porque estamos afanados con muchas cosas. Porque vamos apresurados con tantas cosas. En fin. O porque a veces nos enredamos con pequeñas cosas. Y uno se enreda. El ser humano se enreda. Se enreda en una discusión. Se enreda en esto. Se enreda en aquello. Y deja de vivir la vida. ¿Cuántas veces? Claro que eso, gracias a veces, no pasa en nuestro país. Pasa por allá, bien lejos. Uno a veces se deja de hablar con un hermano, con un pariente, por un disgusto. ¡Oh! Dejó de vivir la vida. Eso es lo que yo estoy queriendo decirles. Ser conscientes de que llevamos a Jesús en el corazón. Es caminar en el Señor. Y segundo, vivirlo. Vivir a plenitud la vida. Desde Dios. Yo no entiendo como alguien, bueno, si existe, pero no lo entiendo, no comprendo. Uno puede, una persona puede vivir sin Dios. Si Él es el que le da a uno la fuerza. Si Él es en Él, es que ustedes y yo encontramos la fortaleza para seguir adelante. Si Él es el que nos enruta. Si Él es el que nos guía. Él. Es imposible vivir sin Dios. Claro que nosotros los seres humanos lo hemos podido hacer realidad. Vivir sin el Señor. Y así pudiera contarles tantos casos que he visto. Y a veces se le va la vida en esas cosas. Y se nos va la vida. Y pensamos que esa es la vida. No. Ustedes y yo que conocemos al Señor. Ustedes y yo que hemos venido de la Eucaristía. Ustedes y yo que vivimos en la presencia de Dios. Decirle Señor Jesús. Yo quiero ser consciente de que te llevo por dentro. Pero quiero vivir. No es solo saber que estás dentro de mí. Sino es que vivir. Vivir en tus caminos. Vivir en tu camino. Vivir en tu amor. Vivir con la paz que tú me das. Vivir en últimas con el amor que tú me das. Vivir con qué. Vivir con la misericordia que Él derrama en nuestros corazones. Vivir al impulso del Espíritu. Vivir. La paz solo la puede dar el Señor. Nadie más nos puede dar la paz. Él es el dador de la paz. Él es el príncipe de la paz. Él. Por eso va a decir. Mire. La paz que yo les doy a ustedes. No es como la da el mundo. No. Él que es el poseedor de la paz puede decir. Mire. Mi paz les dejo. Yo les doy mi paz. Yo les ofrezco mi paz. Solo aquel que tiene la paz en el corazón puede entregar la paz. Solamente. Nadie da de lo que no tiene. Damos de lo que llevamos dentro del corazón. Entonces es vivir en el Señor. Construir la vida en el Señor. Todos los días. Ustedes y yo. Primero. Ser conscientes del Dios que llevamos por dentro. Segundo. Caminar siempre. En el Señor. Construir la vida. En el Señor. Y tercero. Poder decir al Señor. Señor. Cuando terminen nuestros días. Por supuesto. Nuestra peregrinación. El tema del Señor. La luché. Me pongo en tus manos. La luché. Me pongo en tus manos. Y Él. Nos dará. La salvación. Uno la lucha. Pero la salvación es. Gratis. Es dada. Él nos la regalará. Uno hace el deber. Uno la lucha. Hoy lo digo. Uno la construye. Uno la edifica. Uno la edifica. Pero en últimas. Se pongo en manos del Señor. Y le dice. Señor. Haz tu voluntad. Señor. Haz tu voluntad. Por último. No es fácil uno perder un ser querido. No es fácil. Porque ustedes y yo. A veces vamos. Vamos creando lazos. Y a veces. Dependencias. Afectivas. Y nos cuesta. Mire. Nadie le puede hacer compañía. A usted. Sino únicamente Dios. En su corazón. Nada. Ni nadie. Por más que yo la quiera a su merced. No me puedo meter en el corazón allá. Y hacerle compañía. Solo Dios. Solo el Señor. Entonces es también en este día. Decirle. Señor. Yo te entrego mis seres queridos. Que ya están. Que han partido a tu presencia. Que el Señor pueda sanarnos el corazón. Que el Señor pueda llenarnos el corazón con su amor. Que el Señor pueda colmar esos espacios con su presencia. Pueda disipar toda tristeza. Todo el dolor. Toda angustia. Pueda disiparla con qué. Con su presencia. Es pedirle. Es entregarle al Señor nuestros seres queridos. Es ofrecerle. A veces uno se resiste. Y uno se resiste diciendo. Señor. ¿Y por qué? Pues porque somos humanos. Así de sencillo. Uno dice. Pero ese muchacho tan joven. ¿Por qué murió? Es que en Dios. No existe edad. En Dios. Lo único que existen son qué. Hijos. No más. Hijos e hijas. No más. En Dios solo existe eso. Y por eso. Dios quiere que ustedes y yo. Estemos en su presencia. Por ustedes y por mí. Que uno fuera inmortal. Pero somos. Mortales. Entonces es decirle. Señor. Te entrego. Hazme. Compañía. Te entrego mis seres queridos. Que ya están en la presencia tuya. Te los entrego. Señor. Cólmalos de misericordia. En ti no existe el tiempo. No existe ni pasado. Todo es mi futuro. Todo es un eterno presente. Señor. Te los entrego. Te los ofrezco. Pero a mí, Señor. Lléname de tu amor. Llena el vacío que puede dejar este ser querido. Llena el vacío que pudo dejar esta persona que amé. Señor. Sana las heridas que puedo tener. Señor. Consuela. Señor. Fortalece. Ese es el sentido de nuestra esperanza. Uno porque es creyente no significa que uno no llene a sus seres queridos. No llene a Dios tranquilo. Pero llore con esperanza. Nunca con desesperanza. Llore con esperanza. Significa que uno puede hacer el duelo normal. Y uno está llamado a hacer el duelo. Pero el duelo es eso. Que puedo llorar a mi ser querido. Pero también tengo que superarme. Debo superarme. No me puedo enterrar yo solo. Con la persona. No. Debo superar este dolor. Debo superar esta angustia. Y comenzar desde Dios a descubrir nuevos horizontes para seguir viviendo. Porque Él es el camino. Y seguir viviendo en el Señor. Y seguir construyendo en el Señor. A eso estamos llamados. Pues digo, podemos generar esos lazos de dependencia a veces. Y nos cuesta que un ser querido se nos vaya. Pero es el momento en decirle Señor. Lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de tu amor. Yo te lo entrego. Hago el duelo normal. Llorar con esperanza es saber que esto se superará. Y nos adaptaremos a las nuevas realidades. Llorar con desesperanza es saber que esto nunca va a terminar. Y ese sería el error. Porque nosotros los cristianos tenemos esperanza siempre. Tenemos la esperanza. La esperanza es en Cristo Jesús. Y tenemos la presencia de Cristo Jesús en el corazón. Por eso debemos entregar, ofrecerlo. A nuestros seres queridos. Y decirle Señor. Lléname de tu amor siempre. Y que sea tu presencia la que nos sostenga en la vida. Que sea tu presencia la que nos mantenga siempre que firmes. Y caminar siempre firmes en el Señor. Nadie nos puede hacer compañía. Únicamente el Señor. Las personas que tenemos a nuestro lado, pues sí, nos acompañarán. Por supuesto. Pero la verdadera compañía solo será el Señor. Seamos solidario. Seamos solidarios con los que sufren. Seamos solidarios con los que lloran. Pero ser solidario con el Señor con el que llora es poder callar. Poder darse silencio. Poder estar ahí. También, por supuesto. No necesariamente siempre hablar. No, cuando sea el momento necesario, hablamos. Pero también es estar ahí en silencio. No se necesita llenar todo el espacio de palabras y palabras. No, estar ahí. Poder acompañar. Y en el momento oportuno poder decir, mire, en el Señor puede usted encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. En el Señor podemos encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. Uno llora es porque le duele. Así de sencillo. Ah, pero es que usted no tiene fe. Pues claro que tengo fe. Porque tengo fe es que lloro. Así de sencillo. Es eso. Pero saber que podemos llorar con esperanza. Y saber que siempre podremos superar nuestras realidades. Primero, siempre. Nunca perdamos de vista al Dios que llevamos dentro. Segundo, caminemos en Dios siempre. Y tercero, en últimas dejemos que el Señor nos regale siempre su salvación. Y como seres humanos, dígamosle siempre al Señor la fortaleza para seguir adelante. Queremos vivir de tu mano, Señor. Queremos vivir de tu misericordia. Toma mi corazón. Hoy hago un acto de fe, Señor. Hoy hago un acto de fe. Y me abandono en tus manos. Queremos, Señor, también entregarte a nuestros seres queridos que han partido ya tu encuentro. Por los que estamos ofreciendo la Eucaristía, Señor. Por esos seres queridos te lo ofrecemos. Queremos entregarte. Queremos abandonarlos en tus manos. para que con tu gracia, Señor Jesús, los sumerjas en tu amor infinito. perdona sus limitaciones. Cólmalos de gracia en este momento. Te los entregamos, Señor, y te entregamos nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros vacíos. Te los ofrecemos, Señor. Si de pronto hemos estado apegados todavía, y sufrimos todavía, Señor, hacemos un acto de fe, y te los entregamos. Y te pedimos que los colmes de gracia. Y a ti, Virgen María, también pedimos que nos acompañen siempre en este caminar como Madre.